Visita Hemsloot.com para ganar Robux completamente gratis. Lo único que tienes que hacer es darle al botón de unirte y colocar tu usuario de Roblox. Tranquilos porque no os pide ningún tipo de contraseño. Una vez dentro, lo único que tenéis que hacer es mirar vídeos o jugar a algunos juegos. Y cuando tengáis vuestros Robux, le dais al apartado de retirar y seleccionar la cantidad que queráis. Para ello, tenéis que crear un pase en uno de vuestros juegos. Así que le dais a crear un nuevo pase y rellenáis todo esto que veis aquí. Una vez creado el pase, si volvéis a la página, os dirá que pongáis un precio al pase. Así que le dais a editar y colocáis el precio que os diga en la página. Y una vez hecho esto, ya podréis disfrutar de vuestros Robux. Utiliza el código MARIDBEST para ganar 10 Robux completamente gratis. Tenéis el link en la descripción. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos en un nuevo vídeo y estoy en Live Topia. Pero antes de empezar con el vídeo, os recuerdo que os podéis suscribir, que es totalmente gratuito. Además, en la descripción tendréis mi grupo de Roblox oficial para uniros. Además de todas mis redes sociales, que también estarán saliendo en pantalla. Y muy importante, mi servidor de Discord, porque próximamente, muy prontito, voy a hacer un sorteo de un pase VIP en Live Topia. Así que estar muy atentos, porque además el pase VIP lo vais a necesitar para una cosita que vamos a hacer hoy. Bien, antes de empezar con el vídeo, quiero pediros disculpas, porque igual durante el vídeo, mientras estoy explicando, hablando o lo que sea, se van a escuchar ruidos de fondo. Porque mi queridísimo vecino, que lo amo muchísimo, se ha puesto a hacer obras ahora. Entonces, bueno, justo ahora acaba de parar, pero en algún momento supongo que va a seguir. Así que quiero pediros disculpas por si se escucha algún, ¿sabéis no? En plan, pom, 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 el picazo que dan, pues eso. Bueno, que bueno, que no es cosa mía, pero lo que no voy a hacer es no subir vídeo, porque, como ya he dicho, mi queridísimo vecino haya decidido hacer obras. Así que, aparte de criticar a mi vecino, lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a enseñar esto, que es que hoy han añadido una pelaza de actualización que por fin le vamos a dar uso a las miniaturas, a las casas en miniaturas, a los coches en miniatura y a todo en miniatura. Podemos hacer nuestra propia ciudad en miniatura. Es una pasada, que ahora lo iremos a ver. Y para ello necesitaremos esta casa de aquí, que entra dentro del pase VIP de la Ectopia. Como veis aquí, sale que el VIP lo han actualizado. Como veis, está redondita de aquí, con la flechita hacia arriba. Y es que han añadido esta casita para que podamos hacer... Bueno, si no me equivoco, creo que no hace falta, pero desde esa casa creo que podemos acceder. Pero antes de nada vamos a girar esto por aquí. Girar. Ahí estamos, giramos, 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 giramos. 25. Bueno, está bien. Ok. Obtenido, obtenido, obtenido. 1000. Me voy a comprar este, la verdad. Vale, me queda 1900. Nada está. Me he comprado ese coche de lujo de los tickets, porque como no los voy a utilizar y ahora vamos a hacer nuestra ciudad en miniatura, pues creo que me vendría bastante bien. Así que voy a teletransportarme a la casa, que ya lo he puesto para mirar... Bueno, pues para informarme un poquito antes de hacer el vídeo y tal. Así que bueno, lo primero que vamos a hacer, como siempre en mis vídeos, es hacer un pequeño tour por la casa. Que por cierto, si no me equivoco, la casa lo podéis conseguir invitando a amigos. ¿Cuántos? No lo sé. Creo que cinco, si no me equivoco. O si no, comprando el pase VIP de Lifetopia o esperaros a que haga el sorteo en Discord, que lo tenéis en la descripción, para poder ganar un pase VIP en Lifetopia. Vale, pues empezamos con el tour. Bueno, como ya sabéis, perdón, si queréis adelantar el vídeo hasta donde... La parte interesante podéis hacerlo. Estáis en todo vuestro derecho. Pero bueno, que eso ya es cosa vuestra. Nada más entrar tenemos... Bueno, hemos visto estas puentes por aquí. La verdad es que están bastante chulas. Esta decoración de aquí, que no tengo ni idea de qué pinta aquí. Pero bueno, un poquito de... O sea, algunos cuantos árboles por aquí y tal. Y ahora sí entramos a la casa. A la derecha tenemos una gran mesa para comer, que lo separa una estantería de unos sillones. No sé, la verdad es que está bastante bien. Aquí tenemos un piano bastante grande, pues para tocar nuestra musiquita. Y aquí tenemos la zona de relax, la sala de estar, como queréis llamarla, para ver nuestra televisión con nuestro sofá Sherlock. Que la verdad es que me gusta un montón. Bien, hago un pequeño inciso antes de seguir. Como veis, ya se escuchan ahí los picazos del vecino. Antes de seguir, mucha gente me pregunta que qué es esta estrella que tengo en la cabeza. Y es que, como ya sabéis, estoy en el programa de influencers de Parenthood, perdón, de Lifetopia. Por lo tanto, tengo un rango en Lifetopia, que es este, el número 2, que creo que es de legado de Lifetopia, si no me equivoco. Y por eso tengo esta estrella aquí en la cabeza, no es nada del otro mundo. Simplemente creo que es decoración, que la verdad que a mí me estorba un poquito. Pero bueno, yo no me voy a meter en eso. Después por aquí tenemos la cocina, bastante pequeña, bastante claustrofóbica. Pero bueno, ahí están, podemos cocinar nuestras cosillas y tal. Y aquí tenemos una salida trasera, pues bueno, para salir por aquí y tal. Esto es agua. Ah, que es una piscina, perdón, 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 perdón. No me había dado cuenta, pero es una piscina. O la fuente en sí del principio, que llega hasta aquí. Bueno, la verdad es que está bastante bien. Y ahora subimos a la parte de arriba. Por aquí. Y tenemos un gym, un pequeño gym, donde hacer nuestro yoga, nuestras pesas y un poquito de la cinta de correr. Por aquí una pequeña zona de relax con una silla y un par de libros. Después, 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 por aquí tenemos una habitación normal y corriente con su escritorio, su cama, su piano eléctrico y el armario. Y después, por aquí, tenemos otra habitación, si no me equivoco, efectivamente, esta es mi habitación favorita. Porque tiene el edredón, como ya sabéis, me encanta el edredón. Bueno, aquí tenemos esta zona para maquillaje y tal. Y aquí tenemos la caja fuerte, que siempre me preguntáis dónde está la caja fuerte. Pues aquí la tenemos, aquí detrás. Después, tenemos por aquí otra zona de maquillaje con el armario. Y ya por aquí, pues, tenemos la cama y una lámpara de estas que se apaga. No sé, la verdad es que me parece bastante cuca. Y después, tenemos... Uy, perdón. Esto de aquí, que es el baño, que ya me iba a ir yo. Bastante pequeñito, pero bueno, para lo que es un baño y tal, está bastante bien. Y después tenemos la tercera planta y última, si no me equivoco, creo que sí. Y ahí estamos, efectivamente, que es la piscina de arriba. Es una piscina normal y corriente, lo único que, pues, está dentro de casa. O sea, no sé, yo creo que en algunos sitios es normal que haya una piscina en casa, dentro. Lo que pasa es que no sé si al aire libre. Y aquí, pues, eso para calentar el agua, es un panel solar. Y arriba, que no podemos subir, hay una pequeña pecera de techo. Que, bueno, la verdad es que está bastante chula para ver los peces y tal. Y bueno, ese sería el tour de la casa. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a la zona de... Bueno, voy a explicarlo. Esto de aquí, que supongo que es para teletransportarme al lugar de la zona para hacer mi mini lightopia. Se puede acceder desde aquí, si no me equivoco. Efectivamente, estamos aquí. Pero si no me equivoco, en el icono que salía aquí también podemos ir directamente. O sea, no nos hace falta el... No me saldrá el nombre. ¿Qué es esto? Confirma para retirar todas las miniaturas del lugar. No, no, espérate. Vale, espérate. Vale, autorizar. Sí. Ah, vale. O sea... ¡Ay, mirad! El de la fama. Vale, ¿qué es esto? Panel de visualización. Pues voy a poner sus... Escríbete. Pero no se ve, ¿no? En blanco igual. ¿Estamos? Escríbete. No sé por qué se ha puesto Lila, pero bueno. Bueno, la verdad es que está bastante bien. Lo que quiero hacer es colocar yo las cosas, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño... Una pequeña prueba a ver cómo se colocan las cosas, entonces. Inventario. Miniaturas. Vale, vamos a empezar. Voy a empezar poniendo las casitas. Quiero poner esta por aquí. ¡Ay, pero se ponen un poco mal, ¿no? Así. No. Ahí. Por favor. Bueno, vale. Después esta por aquí. Vale. Y voy a poner una vaca por aquí. ¡Ay, perdón, perdón, perdón! Una vaquilla por ahí. Vale. Después tenemos unos cochecitos por aquí. Así que coloco ese por aquí. La verdad es que es un poco complicado porque no se colocan las cosas bien, en plan... Como si lo hiciéramos aleatorio. ¿Qué es esto? Ah, no. Es una columna, ¿vale? Entonces yo lo que os recomiendo es que lo hagamos aleatorio, aleatorizar. Y yo creo que se ve más bonito, sinceramente, ¿eh? Pero, oye, que cada uno... Si cada uno quiere construirse su propia ciudad, pues que él se la construya. O sea, eso es decisión de cada uno. Podéis hacer, como yo he hecho, que se ponga aleatorio. O lo podéis colocar vosotros. Yo prefiero aleatorio porque creo que me quedará más bonito que si lo hago yo, sinceramente. Pero eso ya es decisión vuestra. Y esto sería todo, pues lo que tiene... Ostras, ahora me ha llevado al principio. Casas, teletransportada. Vale. Estúper. Esto es todo lo que trae la actualización. No trae muchas cosillas más. Uy. Yo pensaba que la casa al menos iba a tener algún secreto. Aparte de lo de crear tu propio mini-lifetopia. Pero he estado revisando y no hay nada. Creo, ¿eh? Creo. Ojo, cuidado. Creo. No me hagáis mucho caso porque igual sí que hay y yo no lo he visto o lo que sea. Entonces, como no estoy seguro al 100%, que yo creo que no va a haber nada. Pero bueno, pues me gustaría que si en los comentarios... Bueno, si vosotros sabéis de algún secreto que hay en esta casa aparte del mini-lifetopia, pues me lo podéis dejar en los comentarios que yo voy a estar leyendo. Voy a estar dando me gustas a los mejores comentarios y todo eso. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón. Os recuerdo que os podéis suscribir, que es totalmente gratuito. Y en la descripción tendréis mis redes sociales, mi Discord, mi perfil de Roblox. Todo lo tendréis en la descripción. Os quiero un montón y... ¡Chao! ¡Chao!